Preocupados para dar cuenta de lo que está sucediendo allí en Chascomús y cómo han transitado estas horas, estos días, después de lo que ha sido principalmente este temporal que ha golpeado particularmente el día viernes. Sí, bueno, sí, tuvimos un fin de semana de mucho trabajo, tanto cuando nos afectó la tormenta, que fue el viernes alrededor de las 2, 3 de la tarde, donde se precipitaron entre 80 y 100 milímetros en razón de una hora, una hora y cuarto, lo cual provocó que muchos de los barrios de Chascomús se anegaran, con mucha agua, entró agua a las viviendas, pero bueno, enseguida se puso el sistema de emergencias municipal, se activó el sistema de emergencias municipal con el intendente a la cabeza y con todas las secretarías municipales trabajando en el temporal, dándole respuesta a los vecinos. La verdad que, bueno, fue una situación bastante crítica, si bien, ya te digo, cayeron mucha lluvia de golpe, después el agua, una vez que pasó la lluvia, empezó a escurrir normalmente, lo que pudo hacer que, bueno, a los barrios se les fuera el agua y la gente empezara a estar ya más calma, porque bueno, entendemos que fue una situación bastante desesperante. Siempre en este tipo de situaciones hay factores, y la combinación de ciertos factores termina naciendo de una situación un poco más dramática de lo habitual, de lo impensado, digo, que lluevan 104 milímetros en poco tiempo, es mucho caudal de agua para, en este caso, Chascomús. Pero, ¿cómo están en el tema de las obras? Algo de lo que en la provincia, nosotros y en otras localidades venimos repasando habitualmente, que combinado a la caída de agua en poco tiempo, termina siendo un factor que termina jugando en contra del propio ciudadano. Sí, mirá, Chascomús hace la última obra hídrica importante que tuvo desagües, data de 30 años, se hizo en el año 89, que es un acueducto que va subterráneo por los bulevares de Hipólito y de Gógini, después de la calle Perón, y el resto de los desagües en Chascomús son todos canales naturales. Son todos canales naturales. No tenemos gran obra hídrica realizada. Desde la Secretaría de Obras Municipal, bueno, se está trabajando en 4 o 5 proyectos de 4 o 5 cuencas diferentes que tiene la ciudad, precisamente para esto, para empezar a encauzar el agua y que se escurra rápidamente y no afecte a los barrios. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la laguna? No, el comportamiento de la laguna, si bien viene creciendo en los últimos días, todavía tiene capacidad para recibir agua. Nosotros recién hoy a la mañana nos fuimos hasta acá hasta la localidad de Lezama con el subsecretario de Obras a ver la compuerta de la laguna Barrancas, y esa compuerta lo que hace es impedir que el agua que trae el río Salado entre a las lagunas y llegue a Cachacomús. En este momento están cerradas, había una compuerta muy poquito abierta, pero esto hace que actualmente el agua se esté yendo hacia el río Salado. Todavía no se está recibiendo del río para acá. Pero bueno, hoy fuimos a ver eso, porque el sábado incluso tuvimos una reunión acá con gente de hidráulica de la provincia, el intendente de acá de Lezama, del municipio vecino, y para empezar a diagramar lo que viene para adelante, porque sabemos que van a continuar las lluvias hasta septiembre, octubre, el panorama es que continúe lloviendo en toda esta zona. Bien, doble pregunta final. Primero, ¿qué respuestas han tenido desde Hidráulica de la provincia de Buenos Aires? Y por último, preguntarte por la situación de los vecinos, aquellos que fueron evacuados, caso de un centenar, ¿ya han vuelto cada uno a su domicilio? Sí, mirá, desde la respuesta de Hidráulica de la provincia, la verdad que es inmediata. Nosotros nos comunicamos del viernes a la noche con el ingeniero que está en Las Flores, y ellos el sábado de la mañana estaban acá, y a disposición para trabajar codo a codo, y explicar también un poco cuáles serían las obras que requiere la ciudad, y cómo se debería trabajar con los municipios vecinos de cara al agua que puede llegar a recibir toda esta zona. Y respecto de los vecinos evacuados, sí que fueron cerca de un centenar, ya están todos, han vuelto a su domicilio. Bien. Estuvieron durante el fin de semana los dos centros evacuados que se organizaron para este evento, pero ya han vuelto todos a su domicilio.